...público. Y para pronto le hablé al director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. El director me dice que la Comisión Federal de Electricidad está realizando unos trabajos en la zona del Cerro Hermiguero, pero como soy bien metiche, me fui para allá con la Policía Ambiental y que hace cuenta los de la prensa, y ahorita ahí agarro sangre o agarro algo y se hace la machaca, no de toda la prensa, ya sabemos a quién me lo creo. Y bueno, ya llegué ahí, a pronto le sacan el permiso de Medio Ambiente y sus permisos, y dijimos, aquí ya no va a haber mole y ya no va a haber fiesta, ya no fueron que retiro, y hacen unos trabajos para poner unas estructuras de espacios de hierro que vienen de la subestación de Iguacuato, que van a hacer el hormiguero, y con eso le van a dar electricidad y energía a más zonas de Iguacuato. Yo no sé si ustedes batallan, pero por ejemplo el Cerro El Barto es un constante batallar con el tema de electricidad de las tardes, corona, la luz, no tenemos suficiente energía, y es por eso que también pues empresas, hoteles, etcétera, no se están instalando en el municipio de Guanajuato. Con esta inversión pues ya tendremos suficiente energía, creo que son 115 mil, no sé si kilowatts por lo que se estará haciendo, en un rato que más les vamos a mandar una ficha, pero bueno, pues el tema es que primero avientan la piedra, y luego responden la mano, ¿no? La auxilio de la mamá, que le podría hablar con esta visita de acuerdo para decirles que está haciendo. Las amigas de aquí. Las amigas de aquí.